Yo quiero que me comprendas, lo que ahora voy a decirte Mas espero que me entiendas, que no es la intención de verte Sulta que ya no te quiero, no preguntes el motivo Ni yo misma lo comprendo, pero es verdad lo que te digo ¿Por qué? No sé No sé por qué realmente tú a mí ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas, tú a mí ya no me interesas No sé por qué realmente tú a mí ya no, ya no me interesas Tú a mí ya no me interesas Estoy súper, súper agradecida con todos ustedes Muchísimas gracias por venir Saben que es un honor para mí poder cantarle mis tradiciones y la música de México Los quiero mucho, gracias